La exposición Reinventar América, Construir, Borrar, Repetir, es un proyecto colaborativo entre el Museo Franz Mayer, el Getty Research Institute, con la participación del colectivo Cherani y el artista Denilson Banigua, una propuesta compuesta por ilustraciones y grabados europeos elaborados desde el siglo XVI hasta el XIX, que nos invitan a cuestionar las visiones utópicas que proliferaron tras la llegada de los europeos al continente americano y piezas intervenidas y creadas por artistas actuales pertenecientes a comunidades indígenas que muestran su visión de la conquista europea, para reflexionar sobre su identidad, mestiza y su resistencia cultural, y enriquecer el diálogo acerca de la representación y la autoidentidad latinoamericana. Así nos lo señala Edurre Alonso, curadora de la exposición y miembro del Getty Institute. Se trata de una exposición que revisa el imaginario de América, sobre América, que fue realizado por los europeos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX a través de ilustraciones en libros y grabados. Todo ello se trata de materiales que son reproducibles y por lo tanto fueron diseminados por todo el mundo y ese era el interés de la exposición, era pensar en cómo se generan estas ideas, estas construcciones que normalmente son fantásticas, son erróneas y cómo también generan muchos estereotipos que llegan hasta nuestros días. En esta exposición están las grandes joyas de nuestra colección colonial y del siglo XIX. somos un archivo, entonces por eso son libros y grabados, porque tenemos una colección de archivo. Y mi idea desde el principio siempre fue plantear que no podíamos mostrar todos estos materiales sin tener la otra visión de la imagen de América, de lo local. Y entonces se presentó la posibilidad de trabajar con Denilson y eso fue en Los Ángeles, porque esta muestra se presentó hace dos años en Los Ángeles. Y yo le pedí a Denilson que insertase sus ideas dentro de la exposición y cuando la vean verán que en cada sección hay obras de Denilson que comentan en muchos casos o que usan los mismos materiales de nuestra colección. Cuando decidimos hacer aquí la exposición, entonces decidimos invitar al colectivo Cherani a hacer un poco lo mismo que hizo Denilson, porque nos parecía importante que estuviese la voz local de México presente en la exposición. Las obras que añadimos de la colección de Franz Mayer, que son alrededor de 25, también están enfocadas más en México, porque la muestra tiene de todas partes de América, pero yo considero que era importante que México tuviese una presencia más fuerte dentro de la muestra. Giovanna Jasper Sen, directora general del Museo Franz Mayer, destacó que Reinventar América nos da la oportunidad de reflexionar sobre la visión de América, los pueblos originarios y el racismo actual. Cuando veíamos la exposición de Idurre, veíamos también un nuevo camino para revisar nuestras colecciones, los museos tradicionales que tenemos determinados archivos o ciertas colecciones coloniales, pues nos convertimos también en museos que al difundirlas sin tener los cuidados, los tratamientos o el análisis crítico correcto, podemos ser tan colonialistas como los propios sacerdos. El llegar a estas colecciones y volver a preguntarles cosas es también poder redimensionar y poder dislocar un poco su función. El que no las mostremos únicamente replicando estos discursos que pudieron haber sido discursos de mucho separatismo, de mucho racismo, de mucha violencia, que son discursos que hoy reconocemos como crueles y también como el origen de muchos problemas que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Y al cambiar esta visión, y gracias a curadurías y trabajos de investigación como el que hizo Idurre con el propio acervo del Getty, podemos poner en nuevas funciones estos acervos para decir nuevas cosas. Pero también para preguntarnos muchas cosas. Creo que los museos que tenemos estas colecciones históricas, la función que cumplimos hoy mucho más que la de dar respuestas como fue a lo largo de muchísimos años en los que suponíamos a los museos como esta máquina de explicaciones que cuentan una sola historia que siempre es vertical, que siempre es unidireccional. Queremos comenzar a comprenderlo más como una máquina de preguntas en las que las personas, todas las audiencias que visiten la sala, se puedan hacer preguntas en relación a cómo aprendimos historia, quién nos contó esa historia, de dónde vinieron esas construcciones de América, cómo fue que fuimos comprendiendo el conocimiento y la manera en la que nos percibimos incluso a nosotros mismos, porque no tiene que ver únicamente con el imaginario del otro. Creo que los procesos de colonialistas y los análisis coloniales de las colecciones, además de ser urgentes y totalmente pertinentes en nuestro tiempo, nos hacen también que cuestionemos incluso nuestro sitio en el mapa. En la exposición podemos disfrutar de varias obras del artista Denilson Banigua, indígena de la región amazónica de Brasil, cuyo trabajo reivindica su cultura a través de la intervención simbólica del arte nuevo hispano y presenta su propia visión. Y yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y nosotros todos juntos aquí, desejando que la exposición sea un suceso y que provoque al público que visita la exposición nuevos pensamientos sobre la historia del mundo. y los libros de historia, de geografía, había sido todo ilustrado por estas graburas. Y como indígena y como artista, creo que provocar las personas a pensarse sobre estas obras es de mucha importancia para que la gente reconoce el lugar donde vivimos y la historia en la que vivimos. El colectivo Cherani, de artistas purépechas originarios de Cheran, Michoacán, aporta en la exposición su perspectiva desafiando las narrativas tradicionales para fomentar la reflexión y el cuestionamiento del espectador. Esto comenta Ariel Pañeda, representante del colectivo. El trabajo que nosotros presentamos nos permiten sí decir algo, sí opinar. Y mi primer encuentro que yo tuve con estas, con las imágenes que ahora pude ver los originales, fueron cuando yo estaba en la primaria. Y cuando yo estaba en la primaria tuve mi primer desarraigo que fue el venirme de Cheran, que es donde esta comunidad pertenece a la cultura purépecha. Entonces yo estuve aquí en la primaria y cuando veía los libros donde aparecía la patria en portada, que fue un proyecto de Lázaro Cárdenas, finalmente ahí yo tuve mi primer encuentro y me acuerdo mucho del Nova Reperta que lo pude ver ahorita y ese encuentro fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque finalmente sí te van formando, sí te van diciendo, sí tienen un discurso que te afecta. ¿Por qué te afecta? Porque tú no entiendes en qué punto encajas tú. Y entonces el ahora poder verlos y que se los diera esta participación, ¿qué es lo que hace? Que primero, por ejemplo, esos sentimientos que tú tenías a ser encontrados con estas imágenes, obviamente porque lo que dicen, pues no es lo que tú sientes o lo que tú ves. Entonces te permiten cuestionar y después de pasar al enojo, pasas ya a otro estado en el que dices, bueno, lo que se tiene que decir tiene que ser cierto. Y del pasado tú ya no lo puedes borrar, no le puedes hacer nada. Finalmente somos el producto de todo eso que pasó. Entonces la intención es hacer algo ahora que finalmente aporte para hacer un cambio en cuanto a la visión y el pensamiento que se tiene de cómo fueron las cosas, pero no decir cómo debieron ser. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es plantear en nuestro trabajo sucesos actuales que tienen que ver con esa lucha que viene ya desde tiempo prehispánico. La exposición Reinventar América, Construir, Borrar, Repetir se presenta desde el 24 de octubre al 9 de febrero de 2025 en el Museo Franz Mayer, de martes a viernes, de las 10 a las 17 horas, sábados y domingos de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. No se la pierda. 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 Gracias por ver el video.